La pareja trabajaba para el distrito escolar de Wemago, en Kansas, al momento de las acusaciones. Las autoridades de Kansas confirmaron el arresto de dos profesores por aparentemente tener relaciones sexuales, inapropiadas con un estudiante, reportó Bufeo. La sheriff del condado de Patewatemi, Sherry Shook, confirmó que los esposos Alan y Deborah Silvestre, de 51 y 55 años respectivamente, enfrentan cargos por delitos graves derivados de su comportamiento. De ser condenados podrían enfrentar entre 31 a 136 meses de prisión, dependiendo de su historial crimina, si tienen alguno, explicó Shook. De acuerdo a la fiscalía, la víctima tenía entre 16 y 18 años al momento del incidente. Se desconoce si los esposos mantenían relaciones sexuales con el menor al mismo tiempo. El matrimonio trabajaba para el distrito escolar Wemago, antes de que salieran a relucir las acusaciones. Alan era un maestro de ciencias de preparatoria, y Deborah impartía matemáticas en la escuela intermediaria. Según la demanda, Alan tuvo relaciones consensuales con coito, toqueteos o caricias lascivas, o sodomía con una persona que era un estudiante registrado en la escuela donde laboraba, reportó la cadena WI. Deborah está siendo acusada de cargos similares, a excepción de sodomía. En el condado de Webonsee, Alan fue acusado de mantener relaciones sexuales inapropiadas, explotación sexual de un menor y solicitación electrónica de sexo, aparentemente involucrando a la misma víctima, de acuerdo a la estación. Por el momento, aún no se revela si la pareja ha llegado a un acuerdo con la fiscalía o si cuentan con un abogado defensor privado. Si conoces a alguien que sufre de abuso sexual, llama a la línea de ayuda nacional al 1-806-56-46-73. ¡Gracias!